Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día, hoy reseñamos la vida de Santa Teresa de Portugal. Santa Teresa, reina de Portugal, 1175 a 1250. Mujer de Don Alonso IX de León, monja cisterciense en San Benito del Orbaño, cerca de Coimbra. Se casó con su primo, el rey Alfonso IX de León. Tras varios años de feliz vida marital y varias hijas, el matrimonio fue declarado nulo por el parentesco demasiado estrecho que entre ella y Alfonso, y no haber recibido las dispensaciones apropiadas. Teresa volvió al monasterio cisterciense de San Benito del Orbao, próximo a Coimbra. Allí se entregó a la práctica de todas las virtudes hasta su muerte en gran ancianidad, el 17 de junio de 1250. Fue enterrada en su mismo monasterio, junto a la tumba que ella había dispuesto 20 años antes para su hermana Sancha, Virgen Clarisa, fundadora del convento de Santa María de las Sellas. Su fiesta la celebra la iglesia en ese día aniversario de su muerte. España le guarda una eterna gratitud por el amor e interés que tuvo a su pueblo, por la prudencia con que intervino en los asuntos de su historia, además de la santidad con que brilló. Sus restos mortales se conservan hoy en una preciosa urna de plata en la iglesia de su monasterio, del Orbao, haciendo juego con los de su hermana Sancha, que reposan en otra idéntica urna al lado opuesto. Teresa pudo fácilmente haber guardado rencor, no lo hizo así. Con su ayuda se alcanzó un acuerdo pacífico. Guardar rencor es como montar en bicicleta con una piedra en el zapato. La mayoría de las veces hace que cada pedalada sea miserable. Lo peor de los rencores es la amargura que crean en nuestra vida, en nuestra alma. A menudo, la persona a la que guardamos rencor, ni siquiera sabe que estamos molestos y enfurecidos con ella. Acabamos por gastar extraordinarias cantidades de tiempo labrando y planeando nuestra venganza para acabar descubriendo que la venganza nunca es tan dulce como creemos que lo va a ser. Si mantienes rencor contra alguien o contra algo, ahora es el momento de sacarte la piedra del zapato. Tienes la garantía de que te sentirás mejor y caminarás mejor. Señor, el 20 de mayo de 1705, el Papa Clemente XI confirmó su culto. Hoy celebramos otros nombres en el Santo del Día. Blasto y Diógenes de Roma. Beato José María Casán Prevístero. Señor, ayúdanos a perdonar y no guardar rencor a los que nos ofenden a imitación de Santa Teresa de Portugal.